Asociación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar, en el día de hoy, 11 de mayo del 2022, agradecemos altamente la delicadeza que tuvieron desde el Ministerio de Industria de llamarnos de que la presencia del ministro no se daría en la Corporación Venezolana de Guayana. Sin embargo, tenemos el compromiso de que la próxima semana estaremos siendo recibidos por el ministro Juan Arias, a quien le hacemos el llamado, a quien le pedimos encarecidamente a que de inmediato decrete como medida humanitaria la reactivación del servicio del HCM para todas las nóminas de la Corporación Venezolana de Guayana. Dejando entendido, señor ministro, que nosotros trabajamos en empresas de alto riesgo y que solamente en el año 2000 salieron 7.000 trabajadores como enfermos ocupacionales, del sector aluminio solamente. Por eso, le queremos recalcar que este fin de semana murieron 7 personas, 5 de CBG Benalúm y 2 de CBG CIDOR. Ante ello, le solicitamos con carácter de emergencia que usted decrete como medida humanitaria la reactivación del HCM para toda la clase trabajadora, para todos los jubilados, pensionados y sobrevivientes del holding CBG. No al exterminio, no al exterminio, no al exterminio, no al exterminio, no al exterminio.